Había un cárcel delante que siempre existe en nuestros contas suertes. La letra es de Tite Curea Alonso. En el padre de clase también me refiero a Paco Silvestre, Guapo Muerte. ¡Pueden bailar! 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 El amor, la acabamos, no a por muerte No me da nada, 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 nada El amor, la acabamos, no a por muerte Lo que me da igual a la segunda A mí que me deja su fuerte El amor, la acabamos, no a por muerte El amor, la acabamos, no a por muerte Yo me acuerdo cuando en el coro a mi montaña me cantaba El amor, la acabamos, no a por muerte Pero pa' aquí no a por muerte El caballero, también por lo que me da igual a la segunda El amor, el amor, el amor, el amor El amor, la acabamos, no a por muerte El amor, la acabamos, no a por muerte ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!